Policías de investigación encontraron este jueves al mediodía en la colonia Gregorio Osuna la camioneta presuntamente propiedad del profesor Quirino, de 46 años de edad, quien fue asesinado a golpes en su vivienda la madrugada del martes en el fraccionamiento Villabrisa, en Ciudad Valles. De acuerdo con información preliminar, luego de perpetrar el crimen, él o los autores huyeron en el vehículo Nissan X-Trail color guinda que estaba en el domicilio de la víctima, aunque lo abandonaron en la colonia Gregorio Osuna. Policías e investigadores de la fiscalía en esta ciudad tomaron conocimiento para continuar con la carpeta de investigación para aclarar el crimen. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios.